Hola que tal, nuevamente bienvenido a mi canal. Hay ordenadores que están configurados con un límite utilizable de memoria RAM y esto no deja que aprovechemos al máximo nuestra memoria RAM y puede que esto ponga un poco más lento nuestro ordenador aunque en ocasiones no utilizar toda la memoria RAM puede ser bueno. Mi nombre es Cristian Salamanca, te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des me gusta a este video, en la parte de abajo recuerda que puedes dejar algún comentario o alguna sugerencia. Si tienes alguna pregunta no olvides escribirme en mi Instagram, arrobatutosvideos18 te invito a que me sigas en Instagram y en mis redes sociales y así poder estar en contacto para solucionar alguna inquietud. Bueno, si vamos al ordenador y abrimos el administrador de tareas vemos que yo tengo 16 GB de RAM, pero entonces aquí me dice que solamente puedo utilizar 14.2 GB de RAM. Ahora si abrimos el sistema ¿Por qué estoy utilizando menos GB de las que tengo disponibles físicamente? Entonces vamos a ir a inicio, ejecutar y en la ventana de ejecutar vamos a colocar msconfig y nos va a abrir esta ventanita de configuración de sistema. Ahora otra manera muy práctica es en inicio vamos a colocar directamente msconfig y nos abre directamente la ventana. Son dos opciones diferentes que puedes utilizar. Vemos aquí que hay una pestaña de general nos pasamos a la pestaña de arranque y luego observamos que en la parte de abajo del botoncito que dice observaciones avanzadas seleccionamos este botón y vemos que en la parte de acá dice cantidad máxima de memoria tal vez a ustedes les va a salir así sin seleccionar la casilla entonces ustedes la seleccionan y van a poder modificar el número si notan en esta parte por flechas no se puede modificar en esta parte por flechas no se puede modificar entonces lo que vamos a hacer es digitar el número ¿Pero qué número vamos a digitar? Bueno no te preocupes te voy a explicar cómo saber qué número puedes digitar dependiendo la memoria RAM que tengas en tu ordenador lo que vamos a hacer es entonces vamos a colocar 1024 por la cantidad de memoria RAM que tenemos en el ordenador como yo tengo 16 GB de RAM entonces voy a colocar 1024 por 16 si en tu caso tienes 8 entonces colocas 1024 por 8 y te va a salir 8192 como yo tengo 16 entonces voy a colocar 16384 que es el número que ya coloque acá luego de tener ese número en la casilla voy a deseleccionar el cuadrito y le voy a dar aceptar inmediatamente se me minimiza la ventana y en esta otra ventana de configuración del sistema le voy a dar primero aplicar y luego le voy a dar aceptar inmediatamente nos va a salir otra ventana que nos va a decir que es necesario que reiniciemos el ordenador para que los cambios se efectúen entonces lo vamos a hacer vamos a reiniciar el ordenador entonces yo voy a reiniciar el ordenador y este problema ya va a quedar solucionado vamos a utilizar el 100% de nuestra memoria RAM listo aquí ya prendió entonces voy a abrir el sistema que ya estamos utilizando el 100% de nuestra memoria RAM y es broma yo sabía que esto iba a pasar ¿por qué? porque hay otro factor que hace que utilicemos menos memoria RAM resulta que mi ordenador tiene un sistema para utilizar cierto porcentaje de la memoria RAM en video en la tarjeta gráfica lo cual hace que no pueda utilizar el 100% de mi memoria RAM pero si tú quieres utilizar el 100% de tu memoria RAM y no disponer una parte para tu memoria gráfica lo vamos a hacer a través de la BIOS porque si se fijan aquí cuando abro el administrador de tareas me dice que tengo 16 de memoria RAM física y aquí me sale que tengo 15.14 GB para utilizar vamos a reiniciar el ordenador y vamos a ingresar a la BIOS para ingresar a la BIOS la pueden hacer con la tecla F12 con SKEY o con F2 dependiendo la marca de tu ordenador en este ordenador primero me toca entrar al setup entonces y acá me toca seleccionar la opción de configuración de BIOS o indicarle F10 luego estamos aquí en la pantalla principal de la BIOS y nos pasamos a la pantalla de avanzado en la pantalla de avanzado voy a buscar una opción que se llama configuración configuración de dispositivo y vamos a buscar la opción de tamaño de memoria de video como pueden ver yo tengo la opción de seleccionar 512, 256, 128, 64 y 32 la voy a reducir al mínimo que es 32 con eso puedo utilizar el máximo de memoria RAM en mi ordenador listo lo que vamos a hacer entonces es vamos a guardarlo le decimos que sí nuevamente le vamos a dar salir y le volvemos a decir que sí queremos guardar los cambios de pronto en tu BIOS va a variar un poquito esto pero pues tienes que buscar unos nombres muy similares a los que yo busqué en la mía si iniciamos el ordenador y vamos a sistema efectivamente vemos que tengo 16 GB de RAM y utilizables 15.9 pues excepto las 32 que me toca utilizar para la memoria de video y si venimos aquí a la administrador de tareas vemos que también en la memoria son 16 de RAM y 15.9 GB que puedo utilizar y listo eso fue todo espero que esto haya sido de mucha utilidad para ti mi nombre es Cristian Salamanca te invito a que te suscribas a mi canal no olvides darle me gusta a este video recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario o alguna sugerencia si tienes alguna pregunta o duda no olvides escribirme en mi Instagram arroba tutosvideos18 y además para que estemos en contacto para poder solucionar algún tipo de problema nos vemos en una próxima ocasión chao 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 chao